Y aquí seguimos en el río, después de más de una hora, ¿verdad? Que estuvimos reposando los tacos que nos comimos ahí. Vamos a bañarnos porque, vean, ya está pegando bastante sol. Y papá ya anda refrescándose. Ya anda refrescándose ya. Ya anda refrescándose ya. Cueveando. Tal vez va a dar una mojarra. ¿Y usted qué va a hacer? Aquí voy a saborear. Unos pepinitos. ¿Pepino? Ya me dio, no sé si va. Está bien. A comerlos con limón. Cabal. Miren, yo acabo de bañar porque yo me da miedo andar en ese río ya. Acabo de bañar. Con pilapia ahí. Yo pedí que era pilapia, ¿verdad? Gran laje. Miren que clarita, aquí está bien bonita el agua. be Fifa. Está bien bonita. Está bien bonita. Está bien bonita el agua. Está bien bonita el agua. China. Por ahí se encontró un flotador mi papa. Hemos traído esta botella, esta pichinga, amigos, para ver cuánto se recuerdan cuando se tiraban al río y una pichinga esta, para no ahogarte, miren, en esto nadie se ahoga, porque ya está volado a un consumo miren, vamos a meterlo bastante adentro, a la puerta no se sume, pero ya no sumo, ya van a ver, ya van a ver lo que está dando el nombre está bien hondo, miren ¿Hondo? Si ¿Si? Ahí está ya hondo No se sume Uy, se le estafó ¿Para cruzarse a lento fácilmente? Si Pero si el estafó aún se ahoga Con esto usted se puede cruzar a lento y no le pasa nada, no más que tiene que cuidar los zapatos Acaba Se le agafaron los zapatos Ya van a ver Aquí Fuertame Also Allá Jeep Yena para el otro lado fácil como flotador en una emergencia al otro lado del río grande y se tira que se le traiga la corriente de agua en un recodo se va a recolar ahí lo va a hacer el remance pero aquí está agarradero al cemento bueno lo está hablando marina que vayamos a saborear unos ricos pedazos de pepino así que vamos a ver allá está mi mami y yami y son unos pepinos así que vamos a ver aquí voy cruzando el río bravo está bravo de verdad miren está fuerte la chorrera y usted que ha hecho ahí que cree que es bueno de verdad pepino con limón y chile está bueno bien relajada buenísimo buenísimo Esta dulce Esta lo bonito Acá en el río Jalalá Miren amigos Que si o no Esta pues ahí en la casa Con calor Solo se viene a este río Miren A disfrutar de un rico baño Junto a la familia Y se siente super galán Estar acá miren Disfrutando de esta Bonita chorrera Para que se recuerden Cuando viven acá Vienen a El Salvador Y vienen a los ríos miren Contarle que cada video Que hacemos pues Los alegramos mucho Porque sé que Lo compartimos con cada uno De ustedes que nos ven Miren Es lo bueno miren Entonces si ya mi abuelita Entre más hijos hay Es mejor porque más allá Pues ya Todo se hace fácil Para hacer cualquier trabajo Y nosotros pues Como Yamilán familia Somos cuatro Y gracias a Dios Todo lo sale super bien Todos los trabajos que Que planeamos Lo salen bien Gracias a Dios Y a ustedes Por el apoyo Yamilek no quiere Meterse a lo hondo De la poza Porque es miedosa Porque ya le tiene miedo A la janguilla Y la culebra Que yo caldilla Dentro de la casa Ay sí Pero no soñé con ellos Fíjense amigos De que hoy A buena mañana Que bueno Ya algo tardecito Que ya estábamos Jalando las cosas Aquí para Para el río Venía con la mesa Yo para afuera Para traerla para acá La mesa que tenemos ahí Y un coral Que se iba cruzando El camino Un coral fino Híjole Pero Les digo Que ese es el peligro En el invierno Que como todo Está reverdecido Pues Los Animales venenosos Se cruzan De un lugar a otro Y en el día Ya no se diga En la noche Es peligroso andar En oscuro Es peligroso Andar aquí En estos lugares Un buen coral Ahora Buena mañana Un gran coral Que se iba cruzando Allí para adentro Para el solar Se iba metiendo Me dice Armando Me dice Armando Estaba grande Mira Se los enseñe Tamaño Ni malón Claro Ahí lo tiré Para un potrero A donde no hiciera daño Así es Diga Aquí estamos ¿A qué hora Nos vamos a ir? Ya solo Se los bañemos Vamos a echar un baño Luego vamos a ir a hacer algo Que vamos a hacer un trabajo Con el amoto Con el amotito Y luego pues vamos a marchar Los cortes Tenemos que ir a A ver Que se hace a la casa Porque hay de todo un poco Contarle que estamos fregados No llueve Va ¿Por qué será que lo lleve ya no? ¿Recuerda tormenta de arena? Puede ser que no sea Ayer estaban hablando de una tormenta que está cayendo de ceniza ¿Cómo? Ceniza Por eso es peligroso No, se los van a sacar los gilotes No van a llegar a llenar los gilotes Si se está ocho días sin llover Bueno amigos Pero como siempre les he dicho La última palabra la tiene Dios Es el único que sabe el control de este planeta De cómo están las cosas acá en este lugar Esperando pues Los sigan apoyando Y cuando quieran venir a El Salvador Amigos No duden en llamarlos Que Los vamos a traer Miren A disfrutar acá A este lugar Pero por Primeramente una sopa Súper rica De lo que ustedes la quieran Lo que van a hacer Solo decir De qué quiero tomar sopa O freír Pescado Pero ya no serían unos tamalitos Aquí a la orilla de la poza Miren De la chorrera Calidad Bueno Vamos a ir despidiendo Y vean cómo está de bonito Para arriba Está súper Mucha madera Miren Mucha sombra Bueno Nos vemos en un próximo video Es una alegría compartir con ustedes Estos momentos amigos Bueno Ahí estamos Bueno Gracias 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 Gracias